Hola, soy Marcos Riggi, estamos en Nuez Alta Patagonia, es un establecimiento familiar dedicado a la producción de nogales, variedad Chandler, y les quería comentar que muy pronto nos vamos a estar incorporando al circuito de turismo rural llevado a cabo por la Dirección de Turismo de la Ciudad. Gracias por ver el video.